Dedicada a ese amor olvidado Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Y si alguna vez, al pasar el tiempo En algún momento de tu sola vida Tú me propusieras regresar contigo Ven por seguro, que si me lo pides Volveré atrás, hacia lo perdido Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Y a ti, olvidarte nunca